Luego de que Morena lanzara la convocatoria para participar en el proceso interno para definir al coordinador de la defensa de la 4T en la Ciudad de México, algunos ya han levantado la mano y otros ya han bajado de la contienda. El exsecretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, anunció este miércoles 20 de septiembre que participará en el proceso interno para ser el coordinador de la defensa del movimiento morenista en el 2024. Por su parte, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, pidió licencia al cargo a partir del 15 de septiembre para poder recorrer las alcaldías y buscar la candidatura de Morena para la Ciudad de México. En el caso de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dijo que definirá la próxima semana si participará o no en el proceso interno. Por otro lado, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien había manifestado su intención e incluso analizaba solicitar licencia al cargo, anunció hoy 20 de septiembre en redes sociales que declina de su intención. El senador con licencia, Ricardo Monreal, también informó que decidió no participar en el proceso interno de Morena en la Ciudad de México. En tanto, en el caso de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, dejó en claro que seguiría en el cargo hasta terminar la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que se descartó para la contienda.